¡Sóla de desmadre! ¡Sóla de desmadre! Damas y caballeros, bienvenidos. Sean todos ustedes. Y con su espíritu, prechinos que no. Damas y caballeros, bienvenidos a Zona del Padre, bien contentos. Buenas noches, buenas noches, caballero. Compadre. Buenas noches, caballero. Muy buenas noches, caballero. Estás calando el audio durante el día. Nada más te falta decir, dos, dos, tres, tres. Dos, dos, tres, buenas noches. Salud para todos ustedes que nos están viendo en casita, que nos están viendo en su iPod, que nos están viendo en su iPhone 11. Ah, sí. Once. Sí, al iPhone 11, para la gente que no está. En el finche Samsung también, si nos están viendo en el Samsung. Fíjate, vendo, aunque no lo creas, pero en cantidades. Ah, es mayoreo. Es mayoreo, sí, es mayoreo. Tengo, por ejemplo, martillos. Ok. Tengo palas. Palas. Tengo taladros. Tengo plantas de luz. También tengo en la ferretería. Tengo cascos. Tengo desarmadores. Tengo tornillos, tuercas, amillón. Tengo chingalalal. ¿Serruchos tienes? Serruchos también tengo. Serruchos, los de la cantidad que tú quieras, güey. ¿Y cierras? Eh, como a las nueve y media. Así voladita. Es que un niño, güey, que llegó a una ferretería. Fíjate qué ternura, güey. Un niño a una ferretería. Un niño a una ferretería. Muy bien. Generalmente los niños no van a las ferreterías. No, de ninguna manera. Pero este niño era bien cabrón, güey. Que a toda madre. Llegó el niño y le dijo al señor que estaba atendiendo ahí en la ferretería. Dijo, oiga, me vende una dona. Ah, caray. Y se quedó pensando. Porque dijo, a lo mejor hay una herramienta o hay un, este, pues no sé, alguna forma de un metal que se llame dona. Una dona, sí, sí, con chocolate arriba. Dijo, no, no, te equivocaste aquí, no, aquí es una ferretería. Muchas gracias. Y se fue el niño. Y llegó como a las dos, tres horas. Me da una dona, oiga. Ya te dije, güey. Y dije, se reía todavía, no, no hay donas aquí, no vendemos donas aquí, güey. Aquí no hay donas. O sea, no vas a encontrar donas aquí. Muchas gracias. Y todavía se regresó como a las dos, tres horas. Oiga, una dona, ¿no? Sí, güey. Recuerdo cuánto chingadas. Que no hay donas, güey. No hay donas. Ya encabronado. Ahora la tercera vez. Gracias. Y se fue. A la media hora nada más. ¿Qué vas a pedir? Una dona. Que no hay chingada más. Para la próxima que vengas y me pidas una pinche dona. Te voy a, en la pared, güey. Te voy a clavar a la chingada. Te voy a clavar así de la ropa. Te voy a clavar ahí. Gracias. Y se fue al huerco y regresó como a la hora. ¿Qué vas a pedir? Le dice el gato. Tiene clavos. Ándale. Pero ¿sabes qué? No tengo. Dijo, bueno, me da una dona. Está bonito, güey. Está bonito. A una tienda. Dice, tiene cigarros de colores. Dice. No, no, no tengo cigarros de colores. Y no, no, está bueno. Al día siguiente regresa y dice. ¿Tiene cigarros de colores? Dice, no, no hay cigarros de colores. Chinga, madre mía. Se va. Y al día siguiente regresa y dice. ¿Tiene cigarros de colores? Y ya la muchacha de la tienda viene enojada y dice. Sí, sí, tengo cigarros de colores. Ah, bueno, me da unos blancos, por favor. Está bueno ese, güey. Muchas gracias, caballeros. Muchas gracias. Sí te encargo que aplaudas, Cris, por favor. Gracias. Están en el plato, cabrón. O te regresas a Tampico. Estás aquí, estás pendejeando el pinche WhatsApp, no mames. Es más, ya no hay momento de reflexión. No, 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 no. Ya, chingar a su madre. No, no, no. No, me mandó el chorizo a este cabrón. Ni el puto sombrero me voy a poner ya. No, chingar a su madre. No, 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 no. Vámonos a lo que sigue. Bienvenidos, rojos. Pásenle. Pásenle, rojo, ya. Ya está la madre, ya está pedo. Más a esto que viniste, Cris, a cagarla. Con gusto que estamos en el pinche momento de reflexión. Es más no buen ni a tomar, güey. Así es, con el día. Vamos. Así es, con el día. Que pase este mal, pa' que baile el Matarile. Que pase este mal, pa' que baile el Matarile. Que haga tubo tubo Matarile, Matarile. Que haga tubo tubo Matarile, Matarile. Que pase el borracho, pa' que baile el Matarile. Aguadete, Matarile, rile, rile. Aguadete, Matarile, rile, rile. Que pase este Dani Pa' que baile el Matarile Que pase este Dani Pa' que baile el Matarile Pa' bailar el Matarile Que pase tititito A bailar el Matarile Que pase Echen manota, se me ve Cántale, cántale Chequen aquí Este lado, háganle por favor Este viene, ah te mamaste Que pedo compadre Que andaba echando una placa Pero no, pero nomás este Le metió taxista ahí el viejo No, a Tito Que ahorita te dijo chingate Fuera del aire, no te dijo Si a ti Putazos o qué Siempre me dejo Tito, pero ahorita hoy Yo también ando caliente Traigo ganas de putazos Así compadre, ¿cuántos traes? No, allá es este malandro De puro rap malandro Y pura banda que Que te da miedo Yo me tatué por eso Porque no me reconocieran Que soy de ahí Yo soy bien culo, ¿no? La neta, está bien gacho Fíjate, andan morritos asaltando Son niños, cinco, cuatro años Desmantelan carriolas Se chingan andaderas Finalan leche, nan Los cabrones Unos le revuelven Desde la De la conazupo De la liconza, güey Le revuelven También sumidos De la mollera De hecho May, si me permites Yo quería La producción Ahorita tiene preparado Algo De zona de desmadre Preparado para Chris Sin H Ok ¿Te acuerdas de la vez Que vino En el programa Y que se hizo? ¿En 24 horas? Queremos recordar Pues bueno Esos momentos Que Chris Sin H H hizo presencia En el programa ¿Qué te parece Si vamos a recordar Ese momento? Sí, claro Vamos a recordar Los momentos De Chris Sin H En el programa Ya lo recordamos Chris ¿Te gustó? Sí, me gustó Gracias Qué detalle No digo la mente Yo me acuerdo cuando Esta es una canción Que Ok Que nunca me la aprendí Y nomás Así empezaba Así empezaba Antes de que se te olvide Te voy a contar otra ¿Por qué los Cemos No llevan a sus novios Al cine? ¿Por qué? Porque son cinemas ¿Qué hace el chavo El 8 en el baño? ¿Qué hace? Esperando que salga La pop ¿Se sabe en el chiste? ¿Se sabe en el chiste El chapulín colorado? No Lo sospeché Es de un principio ¿Qué le dijo? Llegó un vato Y estaba en la marina Se escribió en la marina Y le pregunta ¿Usted sabe Cuántas anclas Tiene el barco? Y dice el vato Este ¿Once? ¿Once? ¿Cómo que once? ¿Por qué once? Sí, siempre dicen Eleven anclas Está platicando la lengua Y el paladar Le dice la lengua Hola paladar Le dice la lengua Hola lengua Mucho gusto No, el gusto es mío Tal chavo Que llegó a la carnicería Pidió un kilo De barbacoa Y el carnicero Le dio 750 gramos Chavo le dijo Hey compa Te encargué un kilo ¿Por qué es 750? Le dice Es que tenía mucho Que no venías Y te eché menos Le dijo a la mamá A los niños Cómanse la sopa De fideo Y fideo Se quedó sin comer Le dijo Le dijo La mamá Toño Toño Ponte protector solar Y no se puso Iban soldado En una moto Y chocó Y no se cayó Porque iba soldado Lo voy a sorprender Se hace una foca Con la cabeza Para abajo Sorprendenos Está aguitada Porque se fundió El foco Ya le cambié El aplauso Esta era vez Una olla Una olla Que no quiere Hacer olla Entonces fue Olla presión Ok Un pelado Llega a su casa Y le empieza a gritar Vecino Vecino Paso Pasenme su clave Wifi Ah me chingas A tu madre Con mayúscula Con mi clave Era Acordé un chiste Un presidente Dijo A todo el pueblo De aquí En adelante De aquí en adelante La gente Que anda en su casa Este Que anda en su casa Que anda en su casa Que anda afuera de su casa Antes de las 9 O a las 9 O a las 10 Después de las 9 Después de las 9 De las 10 O a las 10 Mejor A toda la gente Que anda en la calle Después de las 10 De la noche Lo vamos a matar Ah cabrón Así de huevos No pues está bueno Había rondines De policías 8.40 La gente ahí todavía No no hay pedo Pues déjalo Otro de las 9 Ay que no sé qué Que vamos a comer tía No sé qué Y caminando Que no hay pedo No hay pedo Los policías No hay pedo Todavía son las 9 9.45 Que va pasando un cabrón Que saca la pistola Al vato Y que le dispara Espérate pareja ¿Por qué lo matas Son las 9.45 Es que yo sé Donde vive Y no voy a llegar Para las 10 ¿Ustedes saben Cuál es el superhéroe De los perros? ¿No saben Cuál es el superhéroe De los perros? No, cuál es Es el Doberman Oye Él le estaba diciendo Que me estaba Conrando un chiste De unos muchachos Que estaban así En el club Estaban así Yo A mí me encanta Jotear así Y estaban acá Ey Pastor Soñé bien feo anoche ¿Qué? Que soñé muy feo anoche ¿Por qué? Es que soñé Que era soldado Ay wey Pero que tiene de feo Imagínate Cuando estés bañando Todos así Pues ya ves que se vayan Los soldados así Se les ve todo Buffet ¿Sería? Buffet ¿Qué tiene de malo? Dijo No soldado de la cola Llega una pareja A un restaurante Y el mesero Los atiende Pasen por aquí Mesa para dos Claro que sí Y les dice El mesero Les ofrezco unos camarones A la diabla Y se te hablan vieja Que si quieres Unos camarones Llegó un niño A la escuela Con un tenis Color rojo Y el otro Color verde Y llegó el niño Así medio desveladón Y la maestra Donde lo vio Dijo ¿Qué pedo con esos tenis? Le dice la maestra Dijo el niño No se preocupe Maestra En la casa Tengo un igualito Un par igualito No, ya me lo está Están pegando Déjame apagar Y ni lo conté bien Llega una niña Con su mamá Y le dice Mamá, mamá ¿Por qué? En la escuela Nadie me pela Mamá Mamá Llega un niño Corriendo a su casa Y le dice Mamá, mamá Abre la ventana Que huele bien Fue a muerto No, no No, no No La gente ya No sabe ni qué chingada Oye, güey Ahorita que dije Pato me acordé De un chiste, güey Estaban dos gangosos Que se querían robar Unos patos Que estaban en una De aquel lado De la barda Este Y de repente Se apoyó Y donde de repente Ya, güey Con eso hay Lo empujó otra vez Y bolas Cayó de aquel lado Pero cayó arriba De un pato Y se escuchó Cuac Y dijo el otro Ay, güey Avientale Estaban jugando Al dominó Unos vatos Estaban jugando Al dominó Llega el gangoso Eh, juego Juego No, no Tú eres bien tramposo Pinche gangoso No mames Juego Juego No, tú eres bien tramposo Juego Se está quemando Acá está Juego Juego Oye, redes sociales Otra vez, güey Oye, estaba Un señor Sentado en la barra De un bar Llegan y le tapan Los ojos por atrás Y le dicen Adivina quién soy Ah, chinga El señor se sacó De dónde Dijo, no, compadre No, no te reconozco La voz Le dijo Adivina Haz el intento Juego el güey No, sabes qué Me estás confundiendo No, yo no quiero problemas Le dice No te espantes Soy yo Juan Le dice el güey Ah, chinga Si yo el único Juan Que conozco Es gangoso Le dice Ah, te engañé No, pendejo Me engañé Jajaja Ya había Toda correa Estaban haciendo Los músicos Platicando Aquí va a llegar Su familia Y la chingada Y llegan los músicos Y le dice Ah, qué onda Pared, mira Te presento a mi hija La mayor Y digo Ay, yo te presento A mi hijo Re sostenido Jajaja 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 Para ser más y más Miembros En el grupo De Facebook Es Sona del Padre Con Max Alastar Ok Ahí Ponemos contenido Exclusivo Para todos los fans Aquí él Ahí está El grupo De Sona del Padre Con Max Alastar Listo Nos vemos en el próximo Buenas gracias Sona del Padre Nos vemos